Ella me dijo, ando en busca de aventuras Tiene un lugar para noches oscuras Está buscándome, pasa llamándome Quiere quemarme con su temperatura Ella me dijo, ando en busca de aventuras Tiene un lugar para noches oscuras Está buscándome, pasa llamándome Quiere quemarme con su temperatura Juegan de tu oreja linda, cruce que Se prende un fuego cuando te mueves La luz de neón, mami, te pega bien En la cara de habla que siempre pones Bailamos juntos como otra volta de turman Ella miras, le notas la furia Mancha mi vaso, rompe la cintura Que yo pierde gracia cuando se entera Truman La lluvia en la city parece conocerte Siempre se viene de lejos pa' verme Yo simple y mortal, en mi día es suerte Y ella un animal, a punto de comerme Siempre me dice, ando buscando aventuras Tiene un lugar para noches oscuras Está buscándome, pasa llamándome Quiere quemarme con su temperatura Ella me dijo, ando en busca de aventuras Tiene un lugar para noches oscuras Está buscándome, pasa llamándome Quiere quemarme con tu temperatura Sube el calor, ma, sube el vapor Sube el calor, ma, sube el vapor Sube el calor, ma, sube el vapor Sube el calor, ma, sube el calor, ma ¡Gracias!